hola libra cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana libra gracias a los a las visualizaciones que ha ido recibiendo tu última lectura semanal has quedado como el segundo para este segundo grupo para las lecturas de esta semana así que mil gracias por las visualizaciones por los likes a la gente que comenta la gente que se suscribe en mil gracias libra espero que estéis todos súper bien y espero poder darte pues una lectura llena de buenas noticias y buenos augurios vamos allá libra libra semanal voy a dejar la primera que ha caído que es la carta de géminis los enamorados vamos allá libra los 10 de oros como de mía hay de oros no de copas 5 de bastos y 7 de copas bueno bueno y el sol en el corte y 3 de bastos muy buen augurio signo de libra y si digo un signo que no es de libra me disculpo desde ya claramente es libra vamos allá yo por lo que veo esta semana quizá bueno yo veo como que vienes desde hace un tiempecito libra con allí que le das mucho a la cabeza que tienes que tomar una decisión la decisión es difícil porque sabes que va a afectar al resto de tu vida pero yo veo que aquí pues mira una situación bastante buena que va a pasar con tu vida es un 10 de copas señores estamos hablando de una plenitud emocional que es vamos a decir que viene a base de a base de una liberación emocional de que no hay apegos de una sanación por lo tanto libra yo te voy a decir que aquí algo se arregla algo se soluciona y esto no viene a ser gratis ni es un es un milagro claro para algunos pero claro porque tú lo has visualizado o pedido o has hecho el ejercicio de portal no lo sé para la gente que me va a decir ahí abajo cómo se hace estar la comunidad explicado así que bueno ahí está hazlo por si no lo has hecho todavía todavía te quedan unos días nada te quedan un par de días así bueno no más más o menos así que hazlo total libra yo veo un 10 de copas algo aquí se te hace algo aquí se te cumple y es una noticia para algunos de vosotros que se te viene de lejos algo inesperado e inesperado dentro de lo esperado es como que esperabas algo pero al fin y al cabo va a ser algo mucho mejor vale para algunos de vosotros libra yo voy yo veo que vas a hacer movimientos vamos a decir porque estás agotado al mejor de tu rutina porque estás cansado por lo tanto te veo haciendo movimientos viajes no muy largos quieren hacer de 20 minutos a media hora más o menos para ver ciertos amigos o familia lo que sea para empaparte desde la buena energía y esto para ti en este viaje algo vas a saber algo te van a decir o algo te va a llegar que te va a alegrar muchísimo hay un 5 de bastos allí el 5 de bastos muchas veces habla de una confusión de un conflicto bueno de una confusión aquí junto con el 7 de aguas pero que en general esto viene a ser libra mira te decir una cosa no siempre hablamos de conflictos sino a veces hablamos de la indecisión es como que últimamente estás tu energía de el libro como que quieres hacer algo pero que no sabes que que camino coger déjate escuchar por tu intuición por eso tu intuición a lo mejor que te va a decir no sé hay que quedar con unos amigos porque necesitas quitarte de encima de esta energía de agotamiento de bloqueo de no saber qué hacer para escuchar a tu intuición porque sabe perfectamente qué es lo que tienes que hacer y esto viene a ser qué camino coger cómo lo hago ahora mismo como que algo va a pasar algo bastante grande y la gente que hay a tu alrededor a alguna gente no le va a gustar pero que en general yo veo ahí una energía buena yo veo ahí una energía bastante buena porque no es un conflicto en plan una pelea sin un conflicto o no saber qué hacer para llevarte a este 7 de copas el 7 de copas no siempre significa vamos a decir libra no sé qué hacer una confusión no sé qué quiero a veces habla de muchas bendiciones habla de muchas bendiciones libra muchas pero de 10 a 7 no vas a poder cogerlo todo sencillamente vamos a decir una oportunidad que te va a dar mucho 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 pero tú es que te vas a quedar con lo que se puede porque significaría pues hay que dejar algo hay que romper algo hay que viajar o algo así pero en general libra acabamos con una carta que dice el sí y la ayuda colaboración del universo vale es que es así quédate yo te aconsejo que te quedes mucho en esta energía del 10 de copas como pues escuchando música bailando cocinando haciendo ejercicio como tú quieras porque es una energía de mucha elevación emocional y espiritual para evitar o para que este 5 de bastos que sea un poquito vamos a decir más leve para que veas el camino porque el camino está allí este 7 de copas para la gente que bueno que se puede sentir confusa te está diciendo déjalo déjalo porque vas a ver el camino no sólo no corras no seas hombre es que ahí está es lo que te va a decir llevas tiempo esperando esto y puede que a la que se dé la oportunidad vas a cometer vamos a decir una impulsividad que después vas a decir uy lo he podido haberlo hecho mucho mejor las comunicaciones también libra mucho cuidado mucho cuidado si tú quieres hablar de algo si tú quieres decirle algo a alguien no corras porque esto fíjate ahí está por eso estás así libra la torre la rueda de la fortuna y el papa estamos hablando de un cambio buscado de un cambio visualizado de un ejercicio de portal o sencillamente porque ya has cumplido ciclo en esta etapa o en este sitio en este empleo que viene a ser un poquito caótico esto es un caos vamos a decirlo así algo que está ocurriendo con tu vida te da la sensación de que la vida a tu alrededor está corriendo 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 las cosas están ocurriendo y tú estás como con esta energía del caos con esta energía de confusión a lo mejor de conflicto de que hay que tomar una decisión y sé que va a afectar al resto de mi vida porque es una decisión importante y no sé qué hacer y esto es un cambio esto es un cambio esto es un cambio bastante bueno pero el caos es así pero todo este caos viene por destino por destino para mejor para equilibrar tu vida para equilibrar tu vida signo de libro para equilibrar la así que enhorabuena emocionante tu lectura madre mía madre mía si hablamos aquí de la salud no soy doctora ni mucho menos pero aquí estamos hablando de órganos de dos que vienen de dos en dos de ciertos resfriados que has tenido recientemente a lo mejor que se te han quedado los pulmones un poquito cargados y estos órganos que digo que vienen de dos en dos vienen a ser pues piernas ojos riñones no por favor pero bueno ahí está es un guía si hay algo que te duele pues el médico pero aquí si algunos queréis hacer una excursión o salir con tus hijos o lo que sea alergias alergias que vas a sentirte un poquito cargado el pecho un poquito cargado si hablamos aquí del dinero yo no veo la llegada de algún dinero aparte del que tú recibes normalmente pero tampoco veo algún gasto pero sí que veo que aquí la impulsividad de comprar muchas cosas comprar muchas cosas y que luego vas a decir hay por qué y para qué así que cuidado con los gastos libra nada más que eso si hablamos aquí de los estudios yo te veo en un movimiento a lo mejor que vas a visitar a tus amigos vas a estar viviendo en una residencia de esas de estudiantes y como que para algunos como que no que nos vais a llevar bien desde el principio porque luego la cosa va a estar bien libra yo te voy a decir que para los estudios muchos vais a obtener unos resultados que vais a celebrar y vais a festejar con tus amigos la familia y todo este tipo de cosas y bueno puede que haya pues una novedad que tú quieras comunicar y que no vaya a quedarse todo el mundo a gusto pero lo tuyo está marcado lo tuyo está fijado por tu visualización por tu por tu destino por como tú quieras llamarlo que lo vas a hacer al final la gente no se va a quedar a gusto pero como es tu vida y es tu decisión pues mira ya ves tú total libra me encanta me encanta esta esta lectura inicial es muy fuerte vamos a ver ahora las lecturas del amor y empezamos por libra en pareja recordando por favor como siempre que esto es muy general puede que te sea espejo pero que tanto como si te aplica como si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente iremos vamos allá libra en pareja 2 de copas 2 de bastos ya que hay otro 2 8 de copas 2 de bastos 8 de copas del mundo y el 7 de bastos aquí yo veo que hay alguien uno de los dos o de las dos que se ha enfriado se ha enfriado un poquito en esta relación yo veo que aquí hay alguien signo de libra que ha estado esperando a que alguien cambia que alguien puesto que esté que regrese lo que sea y al final pues como que al final dijo no no yo no más pero es que tampoco ha habido mucha paciencia en esta espera para algunos de vosotros sé yo veo que cada uno está mirando por su lado si tu pareja es del elemento fuego o agua yo veo como que cada uno está mirando por su lado más que nada porque a lo mejor no estáis de acuerdo con que aquí hay algo que arreglar no lo sé total que aquí hay una persona que está mirando hacia el futuro está planificando y al mismo tiempo que te diga hay un enfriamiento hay una energía vamos a decir de alguien que se está yendo de esta relación de esta de estas cosas estas de esta relación con una energía del mundo alguien aquí quiero comenzar un camino solo alguien aquí quiere buscar su autorrealización alguien está haciendo algo con su vida con un 7 de bastos con cierta dificultad con cierta cosa pero que yo lo que voy a decir es que no estáis de acuerdo los dos o las dos en este comienzo en esta energía del mundo no estáis de acuerdo porque donde hay alguien quiere comenzar esto donde hay alguien que quiere disfrutar de una libertad una liberación de cierta esclavitud una esclavitud emocional una frialdad en la otra persona ve que no que no que hay mucha pasión aquí hay muchas cosas y bueno porque como empezamos con la energía de fuego finalizamos con la misma energía de fuego vale y alguien aquí emocionalmente hablando en esta relación se siente frío se siente vacío y quiere no tolera ya más esta situación y quiere porque aquí hay alguien que está muy quieto que está muy quieto vale por lo tanto aquí hay alguien como que necesita como digo cambiar cambiar un comienzo una una libertad una liberación la carta de acuario en las espadas la carta de aries y el 8 de oros mira yo veo que la pareja aquí no sé qué le pasaba pero yo veo que aquí hay alguien que está recuperando la ilusión por esta relación por su vida por sus deseos por lo que sea pero yo veo que aquí hay un corte aquí hay aquí hay un seguir o terminar esta relación pero a base de una verdad a base de una confesión aquí hay algo signo de libra como que pero es que tengo a alguien muy terco yo no sé si es tu energía o no yo creo que sí en plan como ya no puedo más ya con esto sencillo sencillamente como que esta es mi decisión necesito autorrealizarme o algo así con una energía de emperador con una energía vamos a decir firme emperador es el que piensa y después actúa pero que su manera de pensar puede que resulte un poquito rara para la gente que eso alrededor pero él ya sabe el porqué y tiene la claridad que necesita pero con el tiempo esa gente a lo mejor que lo criticaba o que no estaba de acuerdo al final lo entiende una energía del 8 de orosa que hay alguien que va a quererse dedicar a esta relación yo veo que esto es muy para algunos no sé si eres tú libra o si es la pareja que ven que esto es muy rutinario que aquí hay mucha rutina y este tipo de cosas a ver déjame aclarar esta carta de acuario y el 8 de oros acuario y la carta del diablo aquí y otros de espadas aquí hay alguien libra con miedos a que hay alguien a lo mejor con complejos pero también hay un grupo de un grupo de libra que está lidiando con un narcisista narcisista es así es así te lo digo como tal vale lo siento mucho narcisista con esto ya lo digo todo a alguien que ve que lo está haciendo todo bien que no tiene que corregir nada que no tiene que bajarse del burro lo siento por los ruidos es la iglesia así que bueno este 8 de oros 8 de espadas alguien se tiene que ir de sus miedos esta persona puede reflejar algo como narcisista o algo así pero por qué pues porque ellos no ven que son como tal claro como cualquier narcisista pero que esta persona tiene miedos tiene ataduras tiene culpabilidad y tiene aquí muchas cosas dos energías totalmente diferentes total que yo veo que esta semana va a haber un cambio pero en tu vida signo de libra aparte de la pareja veo que claramente obvio que afecta mucho que la pareja está aquí pero que veo que al fin y al cabo tú estás haciendo unos cambios aparte o a lo mejor estás buscando una plenitud estás buscando algo así libra y esto lo voy a ver con una señal esto de la iglesia no yo no sé si se escuchan o no pero que estamos hablando de que aquí hay algo que se te cumple aquí hay algo que se te da aquí hay algo un deseo se te cumple una ilusión se te hace realidad y vas a estar muy ocupado vas a estar muy liado y puede que eso es lo que vaya a llevar a ese 5 de bastos pero bueno yo te veo aquí bien libra que quieres que te diga como es tu lectura yo te digo que tú aquí vas a estar muy bien demasiado bien hasta el punto de que te vas a cansar mucho ojo con tu espalda aunque aquí estamos hablando de una mejoría de la salud pero esto es un guía que para eso está el médico la situación va a mejorar libra la situación va a mejorar yo no sé por qué sea que hay alguien que ha estado no sé desocupado o algo así no sé aquí hay una situación que dice que va a mejorar la situación laboral la situación emocional que cada uno por favor que le aplique a su situación pero que al fin y al cabo es lo que te decía antes vas a estar bien libra déjame saber ahí abajo por favor si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos con libra sol luna ascendente y venus que estáis solteros a ver qué tenéis para contarnos esta semana esta se me ha caído a mí libra que hay muchos de vosotros que yo te lo digo como tal el grupo de solteros que está este sí está viviendo un conflicto porque porque muchas veces dice estoy muy bien no quiero pareja estoy súper bien yo nada más me voy a enamorar si es un amor verdadero puro sincero el último amor ya de mi vida para quedarme el resto de mis días digo un grupo pero al mismo tiempo cuando el mejor quieres mirar que hay en el patio pues tampoco es que te acaba de encajar no te gusta mucho hay de allí viene el conflicto de ahí viene el conflicto y te haces a veces la pregunta de si es algo en mí o es algo que hay en el patio o sea lo que es el mercado vamos allá 10 de oros 10 y 10 4 de copas el sol y otros 10 de copas mira libra que hay alguien que haya a tu alrededor que te está ofreciendo un amor que te está ofreciendo su copa pero está a ti te veo un poquito como que no te fías mucho libra que hay alguien que te está observando en el sentido de que te conoce de que está a tu alrededor probablemente en tu vida laboral y realmente esta persona como que te está ofreciendo pues mucho amor te está ofreciendo una oportunidad pero creo que tu miedo viene a reducirse si esto va a ser una relación carnal y ya tengo aquí unas energías de nacimientos de cosas buenas cosas duraderas signo de libra y veo aquí un éxito veo aquí algo realmente bueno para algunos os ha venido una oportunidad recientemente esta oportunidad puede ser la que sea y que tú decías que no que no que no pero al final sí que te gustó la escogido y te gustó y de hecho yo te veo aquí feliz te veo rodeado de gente que realmente te valora aprecia veo que has estado arreglando para algunos de vosotros algún asunto de papeleo pero aquí tengo energías de sanar unas energías bastantes buenas libras este grupo en especial si te está aplicando esta lectura tú vas a tener eso que hicimos en el portal del 88 justamente lo que iba a decir un año un año de buenas oportunidades y libra por favor es que te veo como en plan que te lo vas a meditar mucho que lo vas a pensar mucho tampoco como dijimos al inicio tampoco hay que optar por esta impulsividad pero hay que buscar el punto medio porque aquí se te viene un cambio de vida total 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 papeleo dinero emociones pareja salud todo un cambio total muy atento de aquí hasta la primera semana en la segunda de agosto del año que viene y aquí cada uno sabe qué hacer reina de espadas 6 de oros 4 de bastos y 7 de copas puede libra que yo te voy a decir que para muchos de vosotros estáis recibiendo esta oferta quizá por porque aquí hay alguien que tiene pareja que tiene hijos esencialmente que tiene o es tu colega no sé algo hay que no te acaba de encajar que no te acaba de gustar te veo con esta energía de reina de aires ya sea hombre mujer yo veo como que libra estás exigiendo ya que se hagan las cosas con equilibrio que se hagan las cosas con respeto que se te respete que dejen ya de buscarte de regalarte yo veo que aquí hay alguien esta semana que se te viene con un regalo pero es que a ti te veo como que te estás escaqueando te estás escapando no quieres sencillamente aquí hay alguien a lo mejor que te quiere invitar esta semana para una cita para irte a tomar algo al aire libre es verdad que lo veo al aire libre para la gente o al mejor a darse a darte una vuelta con esta persona pero veo como que no quieres que no quieres o sí que la vas a aceptar pero que no le vas a comentar a la gente que hay a tu alrededor aquí estás tu libra y 10 espadas bastante mal viene este en el amor ya desde hace como dos años desde que ha abierto este canal libra venimos con una situación kármica bastante puñetera y bastante bienes ya mal pero quieres remontar pero tu remontar ahora va a ser diferente tu remontar va a ser con una ideología diferente el amor para ti ya no significa lo mismo que hace un año para nada a lo mejor antes sí que creías en las miradas y este tipo de cosas ahora equilibrio libra esta semana muchos de vosotros vais a estar recibiendo un dinero que es tuyo es tuyo o sea algo que se te tiene que devolver alguna herencia o algo así y que tú no creías mucho que sé que iba a ser tuyo pero es algo tuyo que se te está devolviendo o al mejor porque llegaste a pedir al banco algún tipo de crédito lo que sea se te va a dar pero tú no lo vas a decir así que enhorabuena libra resumiendo los solteros hay alguien a tu alrededor hay alguien a tu alrededor pero que tú no aceptas porque no te gusta porque tiene algún compromiso o sencillamente porque te da pereza yo veo que sí que algunos sí que queréis pero al mismo rato es como que estás reflejando una energía muy seria y fría como como quieres controlarlo todo y ahí te lo digo y ahí te lo dejo libra la situación va a mejorar sea cual sea tu situación va a mejorar vale ya sea de salud de dinero de amor esta situación va a mejorar libra la otra carta es resolución pacífica como te he dicho si estáis esperando algún dinero que es tuyo a lo que se te tiene que devolver a lo que le has hecho que le has regalado al universo una ayuda a lo mejor le has dejado un dinero a alguien pero al mismo rato hacia el universo es una ayuda pues se te está devolviendo y esto va a ser algo realmente bueno signo de libra la vida está cambiando a tu alrededor yo no sé cuál es tu prioridad pero la prioridad de un 80 90 por ciento de aquí es el dinero y la situación y el equilibrio económico bueno eso también es importante déjame saber ahí abajo signo de libra por favor si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos contigo libra que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial mira mira acá hay mucha gente que estaba esperando esta lectura la carta de escorpio virgo leo y el juicio sea todo arcano mayor primero me está diciendo signo de libra que esta situación ha sido muy larga o se te ha hecho muy larga para otros esta persona ha marcado la diferencia en tu vida o sea no digo que ha sido coser y cantar por lo que veo ha sido una situación muy fuerte libra y te voy a decir que para muchos luego se ha sentido bastante herido bastante destrozado en esta relación porque aquí ha habido lentitud una persona mejor que has visto que sí que iba mejorando que iba cambiando pero que este cambio ha sido muy lento muy lento muy lento y esto es una relación kármica para muchos de vosotros signos de libra muchos no digo todos o sencillamente una persona que ha venido a reflejar ciertas cosas que tenías que sanar de ti mismo de ti misma una cosa que hacías una cosa que no hacías o sea tampoco hace falta que sea un cambio de vida total sencillamente pues cositas pero veo que sí que ha sido importante para muchos de vosotros para algunos esto ha sido libra una persona mayor que tú una persona mejor con cierta ciertos dolores en el cuerpo y bueno libra esto ha sido bastante fuerte bastante doloroso y te digo que el cambio ha sido muy lento lo que sí veo el que ha cambiado aquí eres tú te has vuelto vamos a decir en ti misma do un poquito callado pero no en plan deprimido sino sabio en plan observo y después ya hablo pero es que yo creo que ni que ni hablas ya como que no que te da igual todo porque estás buscando tu bienestar que te aporta es como que de repente y gracias a esta relación a esta situación que has vivido has aprendido que no todo vale la pena nada más enfocar tu energía en las cosas que tú consideras que valen la pena en la familia los amigos tu trabajo tu vida tu energía y veo signos de libra que hay una persona que te está espiando pero que no está diciendo nada pero que tú lo sabes esto tú lo sabes es como que tu ego tu orgullo ahora mismo es como está blindado está blindado y si alguna vez te da la pájara de querer saber qué es lo que está haciendo esta persona hablarle lo que sea no te dejas imposible imposible vale pero sí que veo unas energías del juicio puede que esta relación se haya dado mediante las comunicaciones online como plan algún facebook lo que sea alguna plataforma de esas de conocer a personas pero hay santo dios libra la que has pasado con esta relación pero yo ya te digo que te veo renacido te veo nuevo que te veo increíble es que hasta tú tu mente ha cambiado ha cambiado y tus emociones han cambiado ya no vibras con todo ya no vibras con todo la gente que llama esto pasó que pasas de todo pero no yo veo que estás que eres muy sabio no vas a vibrar con todo ni reírte por todo ni llorar por nada es que por nada ha llorado lo tuyo ya 2 de espadas el diablo 9 de copas y la carta de aries que reprimonó de aries ante una limpieza estamos unos días perfectos para hacerte una limpieza signo de libra algunos de vosotros librados habéis acostumbrado a estar solos os habéis acostumbrado a estar vamos a decir aislados cosa que es perfecta pero que veo que muchos de vosotros libra estáis queriendo verlo todo con mucha lógica queriendo verlo todo con mucha objetividad hay un bloqueo con este hombre o esta mujer libra pero que veo que ellos 8 de espadas ya te digo hazte una limpieza tú hazte una limpieza lo de este hombre o esta mujer también necesitan una limpieza pero profesional es una limpieza de esas total las comunicaciones están bloqueadas y hasta hace no mucho a lo mejor a ti sí que te preocupaba esto decías a este hombre o esta mujer le han hecho algo no es normal ahora ya te da igual ahora tú lo sabes seguramente estás seguro de que sí que les han hecho algo pero es que te veo como un plan vale si le han hecho algo no es mi asunto que me da igual ya te digo no te preocupas por todo ahora es como un plan lo que lo que me renta y ya total signo de libra yo veo que esta persona aquí sé que tengo unas energías de una persona que querría pedirte perdón porque tiene aquí una culpabilidad increíble y esta persona está amarrada para un grupo un grupito de vosotros desde hace mucho tiempo desde hace mucho 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 tiempo y ni ellos lo saben a lo mejor sí pero sí que han estado checando para hacerse alguna limpieza ausencia igual pero yo no veo que se haya llevado a cabo total libra esta persona yo no te voy a mentir no te voy a decir que va a regresar y te va a pedir disculpas y tal yo no veo que hay regreso yo no veo que haya acercamiento de hecho el ego de esta persona es como una casa de grande dejando aparte el amarre todo este tipo de cosas que esa es la guinda del pastel porque el ego de esta persona es increíble y esta persona tiene un karma bastante puñetero que le viene por parte de padre es muy cómodo es muy cómoda emocionalmente hablando esta persona no va a actuar esta persona es como qué tiene unos recuerdos un poquito negativos feitos que ven a ser de su niñez y bueno y actúa como tal vamos a poner el ejemplo de que mi padre ha sido un borracho que no es el caso pero bueno es un ejemplo ha sido un borracho ha sido un estoy y lo otro y bueno nos ha dejado y todo el cuento pues ahora yo de mayor voy a ser una infeliz con los hombres voy a ser una desgraciada que les haré mucho daño porque yo tengo allí esa cosa esa tara emocional que me ha hecho mucho daño yo voy a reflejarlo yo te digo que libre te decir una cosa y tú con esto ya hace lo que quieres de hecho ellos esperan a que tú regreses aquí y quieren que tú regreses a ellos fíjate es lo que te digo cómodos quieren que tú regreses pero es que yo te veo aquí que tú no vas a regresar libra tú sabrás qué quieres hacer con esta situación pero yo veo que aquí hay un infierno cada uno que haga lo que quiera cada uno que haga lo que quiera libra yo te voy a decir una cosa es esto lo que te quería decir yo antes aquí hay una obsesión esta persona es muy tóxica esta persona y si esta persona que está y si tú eres el ex o lo que sea pues puede que sea tu lectura y que sea una lectura espejo aquí veo una persona muy tóxica veo una persona que madre mía narcisista no lo siguiente lo siguiente mucho ojo libra yo te lo digo y tú con esto haces lo que quieres este es tu karma libra yo te lo digo como tal todavía el ciclo no está cerrado está el corte pero todavía el ciclo no está cerrado libra no está cerrado es que esta lectura me ha puesto hasta nerviosa madre mía este es tu karma si tú no rompes ahí estás este karma no lo sanas no lo deshaces le vas a pasar el karma a tus hijos es así es un karma genético y encima al karma que ya llevan encima a tus hijos o tus futuros hijos una mezcla que va a ser un no un no porque yo veo que aquí va a darse una comunicación no es un cierre de ciclo es una comunicación que te está diciendo vuelva a pensarlo libra vuelva a pensarlo y la otra carta es déjalo estar mira de verdad yo ya te he dicho que esta es la octava lectura que hago ninguna me había puesto tan nerviosa porque esto es un infierno libra esto es un infierno que suele ser el karma vale que yo digo muchas veces que el karma pues es esto es tu karma tú sabrás qué quieres hacer con esto porque yo veo que todavía algunos algunos estáis queriendo educar o reeducar a este nuevo esta mujer marcar límites y todo lo que tú quieras pero cuando tú estás bien cuando tú empiezas a remontar cuando tú estás mucho tiempo que no sabes qué hacer con tu vida y dices va yo paso yo voy a irme con mis amigos la familia mis hijos este hombre o esta mujer regresan y te la lían yo cuando tú ya empiezas aquí a estar un poquito bien esta gente regresa corta los lazos energéticos que en la comunidad de este canal os lo he dejado todo corte de lazos energéticos el corte puntual árbol genealógico que de que que digamos para romper cualquier tipo de actitud repetida por karma genético vale te he dejado un libro de dejar ir camino a la liberación te dejan muchas cosas ahí la verdad es que os lo he dejado todo libra y así ya vamos a cerrar este ciclo y sanar este karma porque lo que viene para ti es increíble es increíble y esto es sanarlo y ya no hacía con este hombre o esta mujer que ellos es una cosa aparte yo estoy hablando de ti sanar tus heridas tu ego porque veo que luego aquí está hecho pedazos y es que ellos disfrutan haciéndole daño a tu ego esta gente es más oca hasta no poder más masoquista esta gente es madre mía total libra déjame saber ahí abajo si te ha aplicado esta lectura si te ha aplicado lo siento mucho por ti pero vas a estar de perlas todos hemos vivido esta situación el que diga que no mentiroso cochino todos hemos vivido esta situación o peores así que libra y la mía ha sido con un libra fíjate tú y la gente que más valoro que tengo a mi alrededor es libra fíjate tú qué cosas total déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no mi gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo que no se te olvide por favor darle a like y suscribirte que tengas una excelente semana y hasta la siguiente chao libra